Nicolás Posco, bueno, ha terminado el día sábado para la clase 2 y de gran manera para vos porque te llevas la serie más rápida. Sí, qué tal, buenas tardes para todos los oyentes. Sin duda, sin duda que hemos hecho una muy buena serie. Sabíamos que contábamos con un muy buen auto desde el día de ayer en los entrenamientos, luego en la clasificación. Sabíamos que Julián había hecho una muy buena serie, muy rápida en las primeras vueltas y bueno, es lo que intentamos también nosotros al momento de largar, ir a buscar de girar rápido, de hacer una diferencia rápido en la punta. Lo pudimos ir logrando y bueno, en la primera vuelta veo que pierdo 7 décimas contra él, seguí intentando de girar rápido. En la tercera vuelta recupero mucho de eso, me pasa que giró 25-3, 25-4, hicimos 24-1 nosotros y bueno, cuando vi que pude recuperar algo de tiempo sabía que si la seguía haciendo rápida la podía asegurar la primera fila para mañana y bueno, así fue. Fue clave que sucediera lo mismo que en la primera serie y que la pelea sea del segundo para atrás. Sin dudas, me ayudó mucho que Ever larga mal, que se le mete maxi y bueno, ahí se friccionan un poco ellos. Yo puedo hacer una diferencia, ya bajando el tobogán ya hago 3-4 autos, hago también muy bien la chicana y puedo escapar un poquito más y eso bueno, me dio la tranquilidad de salir a la recta con algunos autos de diferencia, con el viento a favor en la recta que eso también ayudó de mucho y bueno, luego de ahí empezar a hacerla rápida, después de ver se pone segundo nuevamente pero veo que empieza a tirar humo, venía complicado y nosotros bueno, veníamos ajeno a eso y intentando hacerlo lo más rápido posible para asegurar, como te decía, el primer cajón para mañana. Ya se está haciendo un clásico la disputa entre Lepaile y Posco en lo que es la previa a la final de la Pampa. Sí, 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 la verdad que en Juli se ve que es un circuito que nos cae bien a los dos, las últimas tres pols las hizo él, la última final largamos primero y segundo, así que la última carrafo para él, esperemos que esta sea para nosotros. Bueno, que sea con suerte entonces el día de mañana, Nico, felicitaciones y gracias por pasar por Mundosport. Bueno, gracias a ustedes, agradecer a todo el Gucci Racing, a Javi, a Guille, que son los mecánicos de mi auto, que son dos cracks, a Rubén Guerini, a Pepe Martos, a todos los sponsors de la familia, un abrazo grande.